hola cómo estás en esta ocasión te quiero enseñar cinco perfumes frescos buenos para el calor que nadie está mencionando que son muy buenos por derecho propio pero no están de moda entonces está todavía mejor porque si los usas tú vas a distinguirte de todo lo que está todos estos están disponibles para cuando se grabe este vídeo los vas a poder encontrar con relativa facilidad y tenemos desde opciones económicas hasta una nicho para que haya de todos los gustos entonces vamos a empezar con una que a mí me encanta que me parece muy buena fragancia se llama pan american travelers de la casa de sandovalis esta casa que está ahora sí que colocada en la península de yucatán bueno ahora qué es lo especial de este perfume porque me gusta tanto mira primero va a tener una salida es la como la presentación de 30 mililitros bien así enroscadito qué rico huele va a tener en su salida yerbabuena menta va eso lo vas a sentir directamente acompañado de un elemento cítrico que resulta que es pues mandarina y un poquito de naranja y puesto la naranja mexicana agria que se le llama y viene acompañado desde el primer momento de un acorde de una nota de albahaca entonces es este combinado de perdón es que súper adictivo del elemento verde que aporta la mente y la hierbabuena esto no huele a chicle es una menta natural liviana ligera por atrás hierbabuena junto con el aroma verde maduro de la albahaca viene acompañado de una nota de manzanilla en el aspecto más como del té de manzanilla no la flor sino un poquito más hacia el té de manzanilla que a mí me encanta y le pusieron ligeros acordes pero muy ligeros acordes frutales para darle dulzor está este perfume en lugar de utilizar en vainilla como lo suelen hacer muchos perfumes aquí lo que se supone que utilizaron fue un poco de guayaba y un poco de papaya no huele a guayaba y a papaya pero le da este aspecto dulce frutal puntual a una combinación que después recae en musgo de roble cuero y vetiver eso está genial la fragancia va a durar unas cinco horas muy fresca muy brillante súper agradable con elementos mexicanos porque también incorpora copal en su construcción entonces a mí me encanta este perfume se me hace buenísimo madera de sándalo para que todo quede sostenido perfume encantador buenísimo para el calor ahí está sandovalis vámonos con la casa de mexicana también de orm intense este es bastante bastante rico una salida cítrica con agradable sea muy agradable y que afortunadamente no abusaron de la violeta que tiene y porque como sabes a mí no me gusta mucho la violeta se sienten elementos frescos ricos brillantes yo estoy apostando un poquito de valla de nebro un poco toque de jengibre maderas ligero abatonca este es un perfume muy rico muy varonil muy fácil de utilizar todo el día bueno para el calor si estás buscando alguna fragancia para el calor esto es maravilloso aporta un punto de pulcritud me animaría a decir que tiene el miscle y un toque de lavanda no lo puedo decir con certeza no tengo las notas de este perfume pero es muy bueno la duración es buena esta es una concentración parfum te puede dar una jornada laboral sin bronca este es un muy buen perfume tienen que probarlo orm intense ahí así no se encuentran en internet vamos con la siguiente el siguiente es de la casa de la costa y no es la costa el 12 12 el blanco no este es la costa esencial yo quiero que veas qué bonita botella porque este cocodrilo que lleguen a ver ahí no está impreso sino que está grabado en la parte de atrás una presentación muy bonita y para acá van las nuevas presentaciones de la costa y esto es un perfume que yo te diría que es un perfume que representa lo limpio lo rico un fin de semana fresco vas a estar en tu jardín o hace mucho calor y vas a estar echando la flojera súper bueno lo puedes llevar a la preparatoria a la universidad si estás buscando una fragancia para llevar y caer bien y no leer como todos este es un perfume que vale la pena la salida es una salida cítrica va a tener para no variarle vamos a tener aquí una salida de bergamota y vamos a tener naranja ahora el chiste es que le pusieron la hoja del tomatero no básicamente la hoja del tomate está presente que la conoces por churra de rasasi ese elemento como que parece cigarrero está ligero le da cierto amargor verde al mismo tiempo como un verde herbáceo muy rico una nota de pimienta según ellos tienen rosa yo jamás se le he sentido en la vida en la costa esencial entonces no vas a decir que ahí estás un floral pero de que va a ser fresco va a ser verde limpio pulgro súper bueno tiene en su base madera y sándalo particularmente ellos también declararon patchouli ya te voy diciendo no huele a patchouli si se lo dieron es para darle duración al perfume que no tiene mucho te va a durar las cinco horas más o menos así que aplícatelo con ganas proyecta bien la primeros 30 minutos no tienes tela burbuja personal pero es este tema limpio si eres médico dentista chef whatever todos esos oficios en el que oler demasiado sería contraproducente bueno este es un perfume que pudieras estar utilizando a mi gusto también tiene almizcle no declarado porque al final cuando empiezas a secar esto se vuelve un alma un aroma claro limpio buenísimo pues la costa esencial está muy preciopárate búscalo si te ha gustado el vídeo déjame un like activa la campanita cuando te suscribas también para que no te pierdas ningún nuevo vídeo o los lives y si quieres también te puedes volver miembro del canal por ahí le das para volverte miembro para que te incluyamos ahí en el grupo de whatsapp tienes promociones con mis perfumes y ahí les voy dando noticias de repente cuando me entero de descuentos o nuevas ofertas se las voy poniendo allá el siguiente miren este es un perfume que les he recomendado bastantito no sé si le han hecho caso provean por la colección de blue noir de narciso rodríguez lo que sería for him y es que esto está muy bueno la versión que gusten les va a quedar muy bien yo en particular tengo la eau de toilette extreme no porque suena padre el extreme y esta es una fragancia de sonia constant que tiene una nota de hielo aunque suene raro la verdad es que si lo lograron a comparación del for him original donde el for him original descansaba demasiado en el almizcle esto lo que vas a tener en su lugar es un almizcle ya no al 70 por ciento como lo tenían declarado tiene mucho más bajo el volumen se le nota más una madera por ahí brillando se le nota una salida fresca la nota de hielo que sintética completamente te va a llevar a un momento fresco limpio increíble que sucede muchas personas dicen ya no lo vuelo a las cuatro horas ya no lo vuelo y alguien llegas al ser que dice oye huele es increíble el perfume en sí cuando seca y esta nota de hielo desaparece y la cítrica la de la salida y la pimienta se queda este almizcle limpio amaderado fregón y tú ya no lo percibes de repente te empiezan si te sople un poquito aire vas a decir que huele que bien huele aquí que bien huele aquí te vas a dar cuenta que todos los lugares huelen bien y va a ser no no aguanta soy yo así me lo he llevado que poniéndome unas 15 atomizaciones me ha durado las 10 horas sin problema no mancha la ropa póntelo en la ropa si quieres esto huele fantástico para el calor puedes ir por cualquiera de la colección el parfum el eau de parfum el eau de toilette normal son muy buenos ahí está narciso rodríguez for him blue noir para el calor bueno la última fragancia va con saludos a la gente que nos ve desde colombia porque es de lap fresh vetiver y este si es un perfume que bueno pues si es de alta gama digamos y lo vale lo especial de este perfume si bien dijeras que la construcción la idea de notas de elementos que vas a encontrar no es fantástica es la calidad que tienen lo que lo hace que distinga muchísimo una salida combinada de eucalipto menta va un poquito bueno no bastante bastante refrescante con un ligero toque cítrico a esto si sería lo que se llama pomelo no toronja y vetiver claramente por el nombre lo tiene un poquito especiado gracias al cardamomo es una fragancia donde el vetiver este cítrico esta menta se sienten suaves terzas no son chillonas no es un aroma de chicle no es un aroma de desodorante aquí lo que sientes es un brillo fresco de vetiver herbáceo con un punto cítrico en la salida que te va a durar al menos una hora la fragancia pues bastante buena la duración 6 o 7 horas más o menos para una construcción de hasta características es un perfume rico tiene unos elementos que de repente pudieras pensar un poquito alguien le va a decir bueno huele un poquito como jabonoso y es por este tema de pues la menta y el eucalipto que se llegan a utilizar en shampoos este es un perfume completamente unisex lo puedes usar en el calor y va a quedar muy muy bien esta es la presentación chiquita la puedes encontrar en 100 mililitros y pues bueno con esto te invito a que veas más vídeos de los que aparecen acá y nos vemos más vídeos de los que aparecen acá y nos vemos más vídeos de los que aparecen acá y nos vemos